Una de las preguntas más frecuentes entre los estudiantes es ¿por qué no me alcanza el dinero? Y la respuesta es sencilla, pues porque no hay establecido un plan de ahorro o porque hay un gasto superior a los ingresos recibidos a la semana. Los costos educativos son algo que principalmente lo cubren los padres de familia o el mismo estudiante cuando éste trabaja. Hoy en Finanzas Personales abordaremos el tema de cómo hacer rendir el dinero desde la universidad y cómo empezar a establecer una cultura financiera que permita no sólo administrar en el presente sino también para el futuro. Cuando se es estudiante universitario se corre no sólo con la responsabilidad de una carrera profesional sino también de hacer rendir al máximo cada peso. Si un estudiante logra planear va a lograr encontrar una forma de hacer algo. Sin embargo es necesario que los estudiantes entiendan que aún siendo estudiantes pueden generar un ingreso adicional. Un estudiante por lo general no tiene cultura al ahorro. Al no tener cultura al ahorro tiene una cultura al gasto. Básicamente lo que tienen que hacer es fijar un presupuesto. Todo eso es un presupuesto de gastos mínimos. Entonces se cubra los tres principales rubros. El primero es el transporte, la alimentación y finalmente lo que son fotocopias. Siempre se dice que cuando se es universitario es sinónimo de no tener plata, los gastos varían entre buses, fotocopias, libros, lapiceros, alimentación, compra de materiales, entre otros. En el caso del estudiante se debe establecer un presupuesto real de ingresos y ingresos para ahorrar. Lo que el estudiante debe tener es la cultura de qué es lo que se gasta. Y lo primero que debe pedir es siempre ingresos. ¿De qué? De todo. Pues al llevar los ingresos, al final de la semana, de lunes a viernes, usted ya tiene el total de sus gastos. Al tener el total de sus gastos, usted va a poder programar el porcentaje del ahorro de su millón de pesos peligrosos. Además hay quienes suelen endeudarse de la universidad. Es una buena opción siempre y cuando sirva para generar una fuente de ingresos. Estudiar finalmente es una inversión. Si ustedes miran, por ejemplo, en el mercado laboral colombiano, si yo soy bachiller a profesional, voy a ganar el doble. Entonces finalmente estudiar es una inversión. Las universidades tienden a promover la creación de empresas. Es ahí cuando el estudiante debe aprovechar la oportunidad, presentando una propuesta que será sometida a consideración para azorgarle recursos. Entre más temprano ellos tengan una relación con el dinero legal, más fácil les va a hacer la inserción laboral. Y ese tipo de empleo, no importa comenzar desde abajo, como cajero, como mensero, como portero, no importa. Pero comienzan a recibir un ingreso y ese ingreso les permite que les van a solventar sus propios gastos. Recomiendan los economistas que estudiar y trabajar es otra manera de conseguir dinero cuando se desestude a su universitario. Estudiar y trabajar tiene unas ventajas que radican principalmente en cómo aplicar los conocimientos de una vez en el trabajo. La economía universitaria es uno de los primeros pasos de un adecuado manejo de las finanzas personales, pues no siempre desde el hogar se adquiere la cultura suficiente con el ahorro, la inversión y la distribución del dinero. El gobierno colombiano invierte en la educación superior un promedio de 10 billones de pesos al año. Se estima que una carrera oscila entre los 300 mil pesos y el millón de pesos en universidades públicas y entre los 2.800.000 a 5 millones en universidades privadas. Desde el Ministerio de Educación se busca que los estudiantes que están en las universidades aprendan a administrar sus recursos. Es por ello que se ha hecho el anuncio de ampliar la cuota de sostenimiento a los estratos 1 y 2 a través de una tarjeta débito. A continuación veremos cuáles son los gastos diarios de un estudiante universitario. ¿Cuánto gasta un estudiante en promedio? A mí diariamente está el promedio de 12.000 pesos. Pues a diario estoy gastando entre 10 y 15.000 pesos. Uy, cerca de los 70.000 pesos, 70, 80.000 pesos. ¿Y de dónde salen muchos de los recursos? Esos me los presta mi papá, me los da a diario mi papá, vivo de mis papás. A veces lo que yo puedo hacer es que sale trabajo, pues de vez en cuando, entonces colaboro también con eso. 12.000 pesos entre trabajos independientes y mis padres. Los gastos para un estudiante universitario varían según la carrera, la universidad en la que se encuentra y la zona donde vive. ¿Cuánto paga un estudiante? Depende enormemente de si el estudiante está en una institución pública. Hoy en día el 55% de los estudiantes están en públicas y 45% en privadas. En las instituciones públicas el promedio nacional de la matrícula está alrededor de los 300.000 pesos el semestre. En las instituciones privadas alrededor de 2.800.000 el semestre. En materia de egresos así son los costos diarios. Un pasaje en Transmilenio vale 1.700 pesos. Esto multiplicado por el número de veces que puede llegar a ir a la universidad, que en este caso serán dos, la cuenta suma 3.400. El costo de, digamos, cuánto invierte el país en la educación, en educación superior, es 1.95% del producto interno bruto. ¿Cierto? Eso son más o menos 10 billones de pesos al año. En la mañana un desayuno promedio vale 3.000 pesos. La cuenta ya suma 6.400. En lo que más gasta un estudiante es en fotocopia. Cada copia cerca a las universidades vale entre 50 y 70 pesos. Usualmente el promedio diario es de 2.000 pesos. Viene después el almuerzo que económico valdría 5.500 pesos. Alguna media tarde que podría valer 2.500 pesos. Y la cuenta ya va en 16.400 pesos diarios que gasta un estudiante, sin contar llamadas a celular, compra de materiales e improvistos. El gobierno busca que cada vez quienes se encuentran en las universidades tengan mayores facilidades para permanecer en ellas. Uno de los planes de la reforma educativa establece entregarles una tarjeta débito con un monto adicional. Lo que hacemos es que se le entrega una tarjeta débito con un valor de 630.000 pesos para el semestre que el estudiante tiene que administrar durante el semestre. Entonces esperamos que con eso favorezcamos esa cultura de ahorro que es fundamental para un país. Según el Ministerio de Educación, Colombia es uno de los países más económicos para estudiar en Latinoamérica. Los costos educativos en universidades públicas están muy por debajo de países como Chile, Argentina, México y Brasil. Y un dato adicional, según el DANE, en el primer semestre de este año, el índice de aumento en el costo de la educación superior privada fue de 2.7% en comparación con el año anterior. ¿Cómo lograr una mayor rentabilidad con la inversión a través de la educación superior privada?